Lecciones estoicas que transformarán tu vida hoy. En un mundo frenético y lleno de incertidumbres, el estoicismo ofrece una brújula para navegar con serenidad. Esta filosofía milenaria nos enseña a encontrar paz interior y resiliencia, cualidades esenciales en la sociedad actual. ¿Te sientes atrapado en el caos diario? El estoicismo puede ser la respuesta. Al enfocarte en lo que realmente puedes controlar, reduces la ansiedad y encuentras una calma profunda que transforma tu experiencia. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es aprender a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Esta diferencia nos libera de cargas innecesarias y nos ayuda a mantener la serenidad. Imagina un día lluvioso que arruina tus planes al aire libre. Aunque no puedes controlar el clima, si puedes decidir disfrutar de una actividad en casa. Este enfoque te permite aceptar la situación con tranquilidad. Nuestra percepción define nuestra realidad. Cambiar la forma en que interpretamos los eventos puede transformar nuestra experiencia. Ver los desafíos como oportunidades de crecimiento nos empodera y nos ayuda a enfrentar la vida con optimismo renovado. Cambiar nuestra percepción puede transformar drásticamente nuestra experiencia. Al enfrentar situaciones difíciles, elegir verlas como oportunidades de crecimiento nos da poder. Este enfoque nos permite navegar los desafíos con más resiliencia y menos estrés, fortaleciendo nuestra salud mental. Imagina recibir críticas en el trabajo. En lugar de verlo como un ataque personal, puedes decidir considerarlo una oportunidad para mejorar. Este cambio de percepción puede convertir una experiencia negativa en un impulso positivo para tu desarrollo. Practicar la gratitud diariamente nos ancla en el presente y nos ayuda a enfocarnos en lo que ya tenemos, en lugar de lo que nos falta. La gratitud es un pilar fundamental para el bienestar emocional y la satisfacción. Cada día, dedica unos minutos a reflexionar sobre tres cosas por las que estás agradecido. Este ejercicio te ayudará a cultivar una mentalidad positiva y a apreciar las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. En el estoicismo, la virtud es el camino hacia una felicidad genuina. Al priorizar la integridad, el coraje y la sabiduría sobre el placer momentáneo, encontramos un sentido más profundo y duradero de satisfacción y propósito en nuestra vida. El memento Mori nos recuerda que la muerte es ineludible, pero lejos de ser sombrío, nos anima a vivir con propósito. Al ser conscientes de nuestra finitud, valoramos más cada momento y decisión. Reflexionar sobre la muerte puede parecer desalentador, pero nos empuja a priorizar lo esencial y a vivir con integridad. Aceptar nuestra mortalidad nos libera del miedo, permitiéndonos abrazar la vida con valentía. Aplicar estas lecciones día a día es un acto de práctica constante. Empieza por observar tus pensamientos, elige responder en lugar de reaccionar y cultiva la gratitud. Así, el estoicismo se convierte en un estilo de vida. María, una joven profesional, encontró en el estoicismo un refugio durante tiempos difíciles. Aprendió a aceptar lo inevitable y a enfocarse en lo que podía cambiar, mejorando así su bienestar emocional y relaciones. Las cinco lecciones nos enseñan a vivir con sabiduría y coraje. Controlar nuestras percepciones, practicar la gratitud y recordar la muerte nos guían hacia una vida más plena y virtuosa. Atrévete a experimentar una vida inspirada en el estoicismo. Aplica las enseñanzas de los grandes filósofos en tu día a día y observa cómo se transforma tu perspectiva. Empieza hoy mismo a vivir con más calma y propósito. Si te interesa profundizar en el estoicismo, te recomendamos algunos libros esenciales. Obras de autores como Marco Aurelio, Seneca y Epicteto te ofrecerán valiosas lecciones para enriquecer tu comprensión y práctica de esta filosofía milenaria. Para terminar, compartimos una cita inspiradora de Marco Aurelio. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Que esta sabiduría te motive a cultivar una mentalidad serena y positiva. Gracias por dedicar tu tiempo a explorar el estoicismo con nosotros. Apreciamos tu interés y esperamos que estas ideas te sean útiles en tu viaje personal hacia una vida más equilibrada y satisfactoria. Nos encantaría conocer tus pensamientos. Te invitamos a dejar tus comentarios o preguntas sobre el estoicismo. Tu participación enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a crecer juntos en este camino filosófico. El estoicismo a menudo despierta preguntas comunes. Muchas personas se preguntan si implica la supresión de emociones o si es solo para filósofos. En realidad, se trata de mantener el equilibrio emocional frente a las adversidades. Existen mitos sobre el estoicismo que vale la pena aclarar. No se trata de insensibilidad ni de resignación pasiva. Los estoicos promueven la aceptación activa de la realidad para vivir con serenidad y propósito. Comparando el estoicismo con otras filosofías, destacamos su enfoque en la virtud y el autocontrol. Mientras que el epicureísmo busca el placer, los estoicos consideran que la verdadera felicidad reside en vivir conforme a la naturaleza. Entrevistamos a un experto en estoicismo para obtener una perspectiva más profunda. Destacó como esta filosofía nos enseña a enfrentar las dificultades con resiliencia, promoviendo una vida equilibrada y llena de significado en tiempos inciertos. Un ejercicio mental estoico para comenzar el día es la visualización negativa. Imaginar escenarios adversos nos prepara emocionalmente, fortaleciendo nuestra capacidad para enfrentar dificultades reales con calma y determinación. El estoicismo ofrece herramientas valiosas para la salud mental, promoviendo la serenidad ante lo inevitable. Fomenta la resiliencia y el equilibrio emocional al centrarse en lo que podemos controlar y aceptar lo incontrolable como parte de la vida. En las relaciones personales, el estoicismo enseña la importancia de la empatía y el entendimiento. Al practicar la paciencia y la aceptación, puedes mejorar tus vínculos, creando un ambiente de confianza y respeto mutuo. En el ámbito empresarial, el estoicismo ayuda a manejar el estrés y tomar decisiones racionales. Fomenta la claridad mental y la resiliencia, cualidades esenciales para liderar con éxito en un entorno competitivo y cambiante. Las historias de transformación personal a través del estoicismo son inspiradoras. Personas han encontrado paz y propósito al adoptar esta filosofía, superando adversidades y desarrollando una perspectiva más positiva y equilibrada ante los desafíos de la vida. Mantén la calma y sigue adelante, aplicando el estoicismo en tu vida diaria. Con cada paso consciente, desarrollarás fortaleza interior y una mayor comprensión de ti mismo y del mundo que te rodea.